Pasó, pasó chancho, está bien. Vamos a sacar dos puntos de seis. Con las muy buenas tardes, noches o lo que sea, Rafita hoy nos ha dejado hacer el editorial a los dos. Vengo a cobrar. Ya le da pena, es que ya tanto perder apuestas y cosas ya. No, y como aparece ahí. Como esto quedó grabado, entonces pues yo sí les dije, desde tras bambalina les decía muchachos, no se suban al bus, no piensen pues que Venezuela... A ver, ¿Venezuela ayer qué? ¿Cómo era que decía? Ahí está todos los que decían que Venezuela... Equipo de solteros de sus casados. ¿Qué viste ayer en el partido de Venezuela? Impresionante, la gente quedaba por muerto a Venezuela aquí nunca, empezando por el gurú. ¿Se acuerdan del pingüino de Happy Feet, el que sabe? Sí, velo. Ahí está. Yo les dije. Y lo de siempre, no, que Brasil, no estoy diciendo que Brasil se le respetó, pero vamos a ganar, que con esa confianza tranquilos, llenemos eso de volantes. Es que la gente piensa que defenderse es meterse todos atrás. Y esperar. Y esperar, y no, defenderse también es estar en la mitad del campo, y ayer Colombia lo hizo bien. Pero le hacen falta jugadores para mantener ese ritmo. Yo hubiera puesto un tercer volante de contención, yo creo que ayer Pekerman fue un poquito irresponsable dejando solo dos volantes de contención, y definitivamente en la confección, Luisca, estuvo el problema, porque hace falta un verdadero 10, que no es Joani Moreno, que no es James Rodríguez, que no es Cuadrado, porque ellos son volantes externos, sino Juanfer Quintero. Y cuando ayer estaban las papas quemando, uno hubiera podido mirar al banco y decir, Juanfer, o Magneli también, porque Chará es una bala, o sea, Chará es un tipo que corre por los costados. Teo, de hecho, tuvo que, yo no sé si se infiltró o lo que sea, y jugar atrás, casi de 10, y eso fue lo que nos hizo, mejor dicho, pasamos o parimos borugos. Si no hubiera sido por la perra, por el balón o sea, con Miguel Calero, de la raya, desde el inframundo, y obviamente por el cabezazo de Falcao, creo que hubiera sido terrible. Sí, yo creo que lo de Chará fue una apuesta que todos perdimos, porque teniendo al goleador del fútbol colombiano convocado, un tipo que juega en Barranquilla cada tres, cada ocho días, la verdad es que quedó, quedó un saldo muy pendiente de Chará, porque no apareció, caminó la cancha desde que entró. Yo quiero rescatar la labor de los laterales, tan fuerte, tan duro que le dan a Santiarias, tan duro que le dan a Fabra, y ayer hay que tener en cuenta que el uno estaba enfrentando a Neymar y el otro a Willian, dos jugadores tremendos y que aún así arriesgaron. Es más, el gol de Colombia llega por el riesgo que toma Santiarias de siempre ir al ataque y pone un centro perfecto, entonces yo aplaudo a los laterales, si la gente sigue pidiendo que es que Zúñiga, que es que Armero, tenemos que pasar esa página y tenemos que identificar la potencia de lo que tenemos ahorita, Chancho, Arias y Fabra de verdad que tienen mucho por dar y tienen una proyección muy buena, así que por ese lado, tremendo. ¿Sabe ayer quién me quedó en deuda? ¿Quién? Abel Aguilar. Pero volvemos a lo que le estaba diciendo, Abel Aguilar está viejo y Sánchez ayer jugó golpeado, ese man lo que hizo ayer fue una hazaña, porque ese tipo no estaba en plenitud de condiciones. Si usted mete un tercer volante de contención, porque nunca Pekerman ha jugado a defender con Brasil, siempre te va a atacar, entonces los recorridos del señor Aguilar y los recorridos del señor Sánchez van a ser más cortos, no se va a matar tanto. Y ese personaje era Wilmar Barrios, pero salimos 2-3-1, claro, se notaba que esos manes... Dejándolo hasta la... No, no, al final Aguilar estaba muerto. Y Cardona medio pesado, ¿no? No, Cardona, si es que definitivamente... Cardona, chanadita. Parecía el canal y triunfó en el story. Bueno, Luis, para terminar, ¿qué se le viene a Colombia y yo? Se nos viene. Vea, sí. El 5 de octubre, jueves, 6 de la tarde, por fin un horario que no nos mate ese masoquismo de vamos a la una, que aquí todos se ahogan menos nosotros. Cuadrado al minuto 5 ahí, cuagado. Bueno, 6 y media de la tarde recibimos a Paraguay, ganemos y aseguramos repechaje. Sí, ya, listo. ¿Qué pasa? Si le ganamos a Paraguay y ese mismo día que Argentina juega contra Perú llegan a empatar, ya estamos en Rusia. Sí. ¿Para qué? Para no llegar pariendo piñas, como siempre, al último partido que es visitar a Perú. Colombia cierra contra Perú en Lima y primero recibe a Paraguay en Barranquilla. 6 de 6. Yo quedo contento con que ganemos los tres puntos e incluso perdamos el contra Paraguay. Contra Paraguay e incluso perdamos la última fecha porque sería lo lógico ganar de local y perder de visitante. Pero ojo el último partido porque pueden pasar miles de cosas. ¿Se acuerdan argentinos lo que nos hicieron en el mundial en el 2001 que arreglaron con los uruguayos? ¡No! ¡No! Y se arreglaron con los uruguayos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero otra cosita. Si ganamos, podemos pelear nuevamente el octavo y séptimo cupo. ¿Qué significa eso, Rafa, Luis Carlos? Que podemos meternos en cabeza de serie. Si Colombia gana los seis puntos, Cuando vayan a hacer el sorteo Nos vuelve a tocar lo de la vez pasada Que nos tocó un grupo fácil Pero yo la verdad prefiero ir como sea Sí, claro De una vez aprendan ¿Sabe cómo se dice? Salud en ruso ¿Cómo? Nazbarovia ¡Irola!